Al ritmo de este guapango yo les quiero relatar Lo que a un amigo del grupo lo que le vino a pasar Al ritmo de este guapango yo les quiero relatar Lo que a un amigo del grupo lo que le vino a pasar Pura bota de avestruz, cinto del mismo color Pura bota de avestruz, los que siempre he estado yo Bailando yo con mi prima en Linares de Bolión Ahí en medio de la plaza se me cayó el tacón Se me cayó el tacón Pura bota de avestruz, cinto del mismo color Pura bota de avestruz, las que siempre he estado yo Bailando yo con mi prima en Monterrey Nuevo León Allá por la macroplaza se me cayó el tacón Se me cayó el tacón Se me cayó el tacón, se me cayó el tacón Alegre seguía bailando de puntita y de talón Cuando a mi bota derecha se le cayó el tacón Alegre seguía bailando de puntita y de talón Cuando a mi bota derecha se le cayó el tacón Se le cayó el tacón, se le cayó el tacón ¡Gracias!